Después de tocar saliendo, me pensé que no puedes parar, no puedes dormir, como en vigor. Estoy súper contenta, realmente esta entrevista estaba cagada nerviosa, las primeras cantoras la cagué, pero bueno, después con el amor de la gentita, me siento muy bonita y estoy muy bonita. Gracias. Gracias. Gracias.